¡Voy a jugar fútbol en Notre Dame! ¡Rudy! ¡Bua! ¡Oh no! Rudy Ruediger Jr. crece en Joliette y Lano y sueña con jugar a fútbol americano. ¡Voy a jugar fútbol en Notre Dame! ¡Vamos, vamos! ¡Muévanse! Logra un cierto éxito con su equipo de la Escuela Preparatoria Católica Joliette. Pero carece de las calificaciones y del dinero para asistir a Notre Dame. Rudy consigue un empleo en una siderúrgica local con su papá Daniel. Un fanático de Notre Dame y se prepara para casarse con su novia Sherry. Pero cuando pete, su mejor amigo fallece en una explosión accidenta. Rudy decide seguir su sueño de asistir a Notre Dame y jugar con los Irish Fighters. Rudy viaja al campus de Notre Dame para tratar de ser admitido con la ayuda del padre John Kebano. No estoy hablando de este año. Estaba pensando en inglés. Es enviado en un principio a la universidad filial de Notre Dame, llamada Howley Cross Cali, con la idea de mejorar sus calificaciones para posteriormente tratar de ser admitido en Notre Dame. ¿Qué debo ayudarte? También se las arregla para conseguir un trabajo a tiempo parcial con 4chan, jefe del personal de mantenimiento del estadio. En las vacaciones de Navidad, Rudy vuelve a la casa con la satisfacción de mostrar a su padre sus calificaciones. Pero sigue siendo burlado en sus intentos de jugar fútbol americano. Durante su último año de elegibilidad, Rudy es finalmente admitido en Notre Dame. En el último juego de la temporada de 1975, jugando en la casa de los irlandeses peleadores de Notre Dame. Reulence Thiel, uno de los capitanes, le da el honor a Rudy de liderar al equipo fuera del túnel al campo de juego. Divin se niega a dejar jugar a Rudy, por lo que desde la banca de Notre Dame se inicia un cántico de Rudy, Rudy, Rudy. El entrenador Divin finalmente decida que Rudy juegue en la patada final y se queda en el campo para la última jugada del partido. Para lograr una increíble captura de mariscal de campo, y es llevado a hombros por sus compañeros de equipo. Lo que fue la primera vez en la historia de Notre Dame.